La muerte de dos valientes La muerte de dos valientes Se la no hay a mencionar En Santa Cruz de Morelos Que desgracia fue a pasar Noventa y dos es el año No se les vaya a olvidar Luis Cárdenas era un hombre Valiente y a carta acabado Se mató con Beto Hernández También de muy buen metal Los dos con su perenmano Nadie lo pudo evitar Un viernes 6 de noviembre Como las dos de ese día Estaban en el entierro De Benito en ese día Afuera del cementerio Riparon su valentía Municipio Turicato Estado de Michoacán Se oyeron 12 balazos Todos sonaron igual Para Beto fueron cuatro Ocho para su rival Luis era un gallo valiente Las pruebas las había dado Beto era un pollo tiernito También estaba emplacado También estaba emplacado Por una vieja rencilla Caracara se mataron Un balazo en el bigote Un balazo en el bigote Beto a Luisito le dio Luis le dio un tiro en un loco Y Beto muerto cayó El panteón El panteón de la cañada Los dos cuerpos recibió Qué bonitos son los hombres Que nos tiran a traición Pa' matarse pecho a pecho No les falta corazón Así como Luis y Beto Dios les dé la salvación